La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución de enorme prestigio en el mundo. Ha formado generaciones de científicos y humanistas de manera extraordinaria. Es la primera institución de formación académica en México y el número de alumnos que egresan de ella han contribuido a la grandeza de México. Su personal académico, maestros, maestras, estudiantes, posgrados, carreras de distinta naturaleza, todos han contribuido al engrandecimiento de nuestra nación. Por eso merece estar en los muros de honor del Senado de la República. Hace unos días se inscribió en letras doradas también el Instituto Politécnico Nacional. Pero no puede faltar ahí las letras de la UNAM. Por mi raza hablará mi espíritu. Y este día he presentado como senador de la República, como líder de Morena, como presidente de la Junta de Conexión Política, he presentado una iniciativa para que se inscriba en este muro de honor La leyenda Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará mi espíritu. Espero que la Comisión de Educación pueda aprobar mi iniciativa por unanimidad y en los próximos días de velar el nombre de la UNAM y se mantenga de manera permanente para siempre en estos muros de honor del Senado de la República. Bien por la UNAM, bien por sus maestros, bien por sus egresados, bien por sus alumnos, bien por su personal administrativo y sindicatos. ¡Saludos! ¡Goya! En esta liga puedes consultar la iniciativa completa.